Martínez Ruiz, su verdadero nombre, conocido con el alias de Raúl Alfredo Rebainera. Esta fotografía fue difundida por el juzgado que investiga el robo a las cajas de seguridad en el Banco Nación, a cargo del doctor Carlos Leiva. En instantes le vamos a ofrecer todos los detalles. ¿Quién es esta persona? ¿Pertenece a los servicios de inteligencia? ¿Participó de este robo? ¿De qué forma? En esta edición, todos los detalles sobre los avances en la investigación del robo a las cajas de seguridad en el Banco Nación. ¿Qué tal? Una bienvenida especialísima a esta segunda edición de Tele9, otra semana que comenzamos. La última de agosto, Tete. Y empezamos repasando los principales temas del día. No pudieron pasar un gigantesco operativo... ...que se produjo uno de los delincuentes resultó herido. Otro paro salvaje. Los sindicalistas del Garrahan anunciaron un nuevo paro de 48 horas para el próximo jueves. Diez horas de locura. Una pareja asaltó una carnicería e ingresó una vivienda en Monte Grande, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. El superhuracán, el terrible Catrina, avanza con fuerza incontenible hacia el Golfo de México provocando daños devastadores. Las ráfagas de viento superan los 200 kilómetros por hora. Atención, padres. Aumenta la cantidad de chicos que toman dos o más medicamentos psiquiátricos. Un informe de Tele9 sobre esta creciente tendencia que preocupa a los profesionales de la medicina. Casi me matan. Violento intento de asalto a Carmen Yasalde. Un delincuente que iba en moto quiso arrebatarle la cartera. La arrastró más de 50 metros por la vereda y le provocó heridas en distintas partes del cuerpo. Una idea especial. Dos jóvenes cordobeses inventaron un novedoso vehículo para discapacitados que a diferencia de la clásica silla de ruedas, les permite desplazarse a pie. El libro de Pamela. Es sin dudas una mujer especial. Vio a luz a su hijo bajo el agua. Tiene su propio dibujo animado y una línea personal de ropa interior. Ahora Pamela Anderson acaba de publicar Star Trek. Una picante autobiografía que mezcla confesiones y fantasías. Un toque de mostaza. Reinaldo Merlo es el nuevo director técnico de River tras la renuncia de Leonardo Astrada. Móvil en vivo desde el Monumental. Y es el paro sin fin. Los trabajadores no médicos del Hospital Garrahan anunciaron una nueva medida de fuerza para este jueves y este viernes. Y en el medio de toda esta situación, historias como esta. Ella tenía un turno para una biopsia muscular el 4 de abril, que se suspendió por falta de disponibilidad quirúrgica. Y hasta ahora me han venido diciendo que no habían turnos, que no se estaban dando. Y ahora me dijeron para diciembre. Pero no tengo fecha para... No, no, no hay fecha exacta. Ella sabe lo que se sufre cuando un hijo está enfermo, porque sus dos chiquitos lo están. Ambos padecen hipotonía muscular y no pueden moverse por sus propios medios. Nadine y sus memes llegaron de Bariloche en abril pasado. Y desde entonces esperan un turno para una biopsia muscular en el Hospital Garrahan. Las sucesivas medidas de fuerza postergaron el estudio, una y otra vez. Miedo, no sé, miedo a que le pase algo a él. Yo necesito la biopsia para saber qué es lo que tiene. Porque yo no sé qué consecuencias le va a traer la enfermedad de él. A Nadine le tocó protagonizar otra de las historias que se escriben dentro del Hospital Garrahan. Ni los 1800 kilómetros que la separan de su casa lograron modificar la frase que escucha desde abril. Hay que esperar, le dicen. Esperar hasta diciembre, por lo menos. Yo necesito eso decir lo que quiero. Me da mucho miedo que le pase algo a él. Porque no sé qué consecuencias puede llegar a traerle. Vamos a dar muestras acabadas de que vamos a seguir la lucha. Por eso la asamblea hoy votó un paro de 48 horas para el día jueves y viernes. Los paros seguirán. La nueva medida será por 48 horas y comenzará el jueves. El conflicto sigue empantanado y cada vez parece más lejos de poder solucionarse. Hablamos ahora del día después de un domingo de muerte, muchísima tensión y muchísima angustia en Monte Grande porque un padre y un hijo fueron tomados como rehenes por un peligroso delincuente. La calma y la tranquilidad llegó después de la última liberación de un rehén. Eso fue luego de 10 horas de tensas negociaciones. La pesadilla de 10 horas empezó a las 13 en esta carnicería. Tres ladrones robaron unos 3.000 pesos y al escapar, un vecino llamó al 900 Sons. El más joven delincuente fue atrapado, pero el jefe de la banda y su novia se atrincheraron en una casa y tomaron de rehenes a un matrimonio y a su hijo. Yo colaboraba, o sea, supongo que no pasó nada porque yo colaboraba. Enrique Luna, libre desde hace un año, después de pasar 19 en el penal de Olmos por robo y homicidio, exigió entonces un helicóptero para escapar. Cada vez que alguno de los 200 policías que lo rodeaba se acercaba a la vivienda, él empezaba a disparar. Así, con una pistola 9 milímetros, vio en el pecho de un vecino de 54 años, quien murió sin llegar a recibir atención. Ernesto Castillo era herrero y padre de tres hijos. Luna pidió que le devolvieran la mochila que su novia había perdido en la huida porque allí tenía drogas. Después, liberó sucesivamente a dos de los rehenes e hizo salir a su cómplice. En ese momento, robó una escopeta de la policía y se dedicó a mirar televisión y a apuntar a su vida. Para mí estaba normal, sabía exactamente lo que hacía. A las 22.30, cuando le acercaron al delincuente los cigarrillos que también había exigido, irrumpió el grupo al copo. Abrojando granadas de fósforo, en la confusión de ruido y luces, logró capturar a Luna. La posición de la persona que finalmente fue detenida e ilesa, amenazó con salir a los tiros y no deponía su actitud. Pero, por suerte, el actuar profesional de la policía determinó en su detención la liberación del último rehen que tenía privada de su libertad, san y salvo. Todos, por suerte, están sanos y salvos. Y el huracán Katrina bajó de categoría. Sin embargo, sigue afectando la zona central de los Estados Unidos. Fuertes lluvres y vientos que por momentos alcanzaron los 240 kilómetros por hora. Postes de luz caídos, carteles rotos, puertas selladas con bolsas de arena y fuertes olas. Esas son las postales que va dejando Katrina mientras avanza en los Estados Unidos. Incluso los periodistas que cubren la noticia encuentran grandes dificultades para trabajar. Las autopistas que rodean Nueva Orleans estuvieron atascadas durante horas, ya que las autoridades obligaron a sus habitantes a evacuar a la ciudad, temiendo lo peor. Nueva Orleans es uno de los polos culturales del país, por su música, sus carnavales y su arquitectura. La ciudad quedó vacía, pero el ojo del huracán no llegó hasta ahí, sino que pasó a 65 kilómetros al sur. El Super Dome de Luisiana, su estadio más famoso, refugia a casi 9.000 personas. Partes de su tejado se desprendieron, problema que llevó al traslado de la gente hacia otros recintos. El domingo, mientras pasaba por el Golfo de México, Katrina era un huracán de categoría 5. Este lunes bajó a 4, pero sigue siendo peligroso y ya causó pérdidas millonarias. Además de los daños materiales, Katrina afectó también el precio del petróleo. El valor del barril alcanzó una cifra récord y Estados Unidos no descarta utilizar sus reservas estratégicas. Los próximos días serán difíciles para Ohio, Mississippi, el Valle de Tennessee y para el Golfo de México. Más lluvias, más vientos y más destrucción. Los especialistas aseguran que este huracán Katrina es el más costoso de toda la historia porque afectó a bienes asegurados en 25.000 millones de dólares. Venimos ahora a la información de nuestro país y por segunda vez en cuatro días el gobierno impidió, primero, que los piqueteros volvieran a cortar el puente Pueyrredón, y segundo, que se trasladara nuevamente hacia Plaza de Mayo. A raíz de esto, los piqueteros anunciaron que a partir de mañana se vienen los paros sorpresos. El cambio de estrategia del gobierno volvió a doblegar a los piqueteros. Una vez más, los activistas se habían parado desafiantes frente a la estación Avellaneda, amenazando con llegar hasta el puente Pueyrredón para acortar el tránsito. Pero la decisión de no dejarlos pasar fue inflexible. Un gran cordón conformado por miembros de la gendarmería, apoyados por camiones hidrantes y perros, les cerró el camino sobre la avenida Pavón. Los piqueteros pidieron pasar para llegar hasta Plaza de Mayo con la promesa de que no cortarían el puente, pero se encontraron con otro no como respuesta. El resultado del operativo antipiquete estuvo a la vista de todos. El tránsito sobre el principal acceso a la capital desde el conurbano sur volvió a ser fluido. Ante la intransigencia del gobierno, poco después de las 15, los piqueteros decidieron levantar la protesta, no sin antes lanzar una amenaza. Reafirmamos la continuidad del plan de lucha. ¿Qué significa esto? Es corte a partir de mañana, el miércoles, el día viernes, una movilización. Y si es necesario venir acá todos los días, o si es necesario venir por sorpresa al puente Purredón, lo haremos también. Una vez más, se fueron sin haber conseguido nada. Desde la Casa Rosada les advirtieron que no serán recibidos por ningún funcionario hasta que no abandonen su costumbre de cortar las calles. Los números están indicando que la presión impositiva es la más alta de los últimos años. Mire, claro, sumiré todos los impuestos. Estamos hablando de IVA, ganancias, bienes personales, retenciones a las exportaciones, impuesto al cheque, ingresos brutos. Bueno, todos juntos es el 22% del Producto Bruto Interno. ¿Sabes lo que significa esto? 22% de todo lo que se produce en el país son impuestos. Hace 10 años era el 16% del PBI. Hoy subió al 22%. Claro, uno entiende ahora por qué el Senado mañana va a empezar a discutir. Usted sabe quiénes pagan el impuesto a la riqueza, porque van a discutir el impuesto a la riqueza. Pagan todos los que tienen, entre una casita, un auto, una ahorra en el banco, los que tienen más de 102.000, 102.300 pesos, pagan impuesto a la riqueza. Está en 102.300 pesos, un poco más de 30.000 dólares, desde el año 1993. Y mire que pasaron cosas del año 93, ¿eh? Mire, hubo devaluación, especificación, una inflación de más del 100%. Ahí sigue, en 102.300 pesos. Quiere decir que en un departamentito de dos ambientes, chiquito. Y un auto usado ya paga impuesto a la riqueza. No es una locura. Bueno, mañana el Senado lo va a llevar de 102.300 pesos a 300.000 en mínimo. Por lo menos algo así como 100.000 dólares, está un poco más cerca de la realidad. La tasa va a seguir en el 0,5%. Veremos mañana qué pasa en el Senado. El presidente Kirchner denunció trabas y dice que quieren debilitar su gobierno. Esto lo dijo en un discurso en la provincia de Entre Ríos, donde también habló de un pacto para generar un clima de violencia en la provincia de Buenos Aires. Para que el viejo orden retroceda, se tiene que terminar en la Argentina la política de los pactos dirigenciales a espaldas del pueblo. Hay que actuar de cara al pueblo, tomándose la mano con el pueblo y no pactando detrás del pueblo. Le digo desde concordia al pueblo argentino que si para garantizar, entre comillas, entre comillas, la pseudo-gobernabilidad tengo que traicionar la voluntad de mis convicciones y del pueblo argentino, yo estoy con el pueblo argentino y con vos convicciones por arriba de cualquier esquema de falsa gobernabilidad. Así que conmigo, el viejo orden político no cuente, iremos a dar la batalla en las urnas el 23 de octubre entre el pueblo que quiere el nuevo tiempo y esa vieja dirigencia que está atada a los acuerdos en el pasado. La inseguridad en la ciudad de Buenos Aires, en pleno Palermo, en Libertador y Salguero, fue asaltada la modelo Carmen Chazalde. Delincuentes en moto le arrebataron la cartera, pero quedó enganchada y fue arrastrada durante varios metros. Este es su relato. Es sábado a las seis y media de la tarde, acá muy cerca venía por Cruzé Salguero y así crucé Salguero por la vereda de Lebertador y venía una moto a contramano. Yo tengo siempre temor y pienso siempre que las motos a contramano no son los bienvenidos. Entonces me llevo y le hago paso porque pensé, yo venía muy pegada con la cartera en la mano, muy pegada. Por la vereda. Por la vereda. La moto venía por la vereda. Venía por la vereda, pero ¿qué pensás vos? Lo que pensé yo, va a entregar comida. Entonces le doy paso incluso para que se aproximara más a la vereda donde tenía que tocar un timbre, supuestamente lo que yo pensaba. Y no, le doy el paso equivocado, porque le doy paso para que él me agarrara la cartera. Porque si yo venía más pegada como venía, el tipo no podía poner la mano ni agarrarme la cartera porque venía pegada la pared. Yo no largué la cartera como por ahí en algún momento podía tenerlo hecho, largar y decir, bueno, no. Aceleró con la moto y me llevó rastrando. Todo esto me duele horrores. Aunque no sé si voy a tener morotones después, pero esta parte de las costillas acá. Aceleró de 24 horas, River estaba jugando su partido con Banfield. Llevaba media hora de la primera parte y parecía muy distante cualquier posibilidad de un cambio técnico radical. Se fue a Strada. Ya asume Merlo, lo está haciendo en este momento. Vamos al Monumental, Jorge Pizarro. Muy amable, Adrián. 19, 14 minutos. En definitiva, la expectativa es mucha porque Merlo vuelve al club de sus amores. Dirigió, jugó en River y dirigió esta institución en el segundo semestre de 1989. Pero esta no será la única novedad. Hay que decir que el contrato de Merlo será por un año. Viene con equipo técnico completo, nuevo, y que no le llevó más de tres horas al presidente de River resolver esta situación. Llegó a las 18.30, el que será presentado en minutos nada más como nuevo entrenador del club atlético River Play y se aguarda con gran expectativa su presentación. Digamos que esta no es la única novedad. El arquero de River, ahora ex arquero, fue trasladado Constanzo al Alavés de España por un millón doscientos mil euros. Y tal vez una de las primeras preguntas a Merlo es qué pasará con el defensor Améli, que estaba entrenando, por su cuenta, con las inferiores de River. Bueno, de acuerdo al dato que se tiene, Améli es muy probable, se ha tenido en cuenta y volvería al fútbol de la primera división. Está ingresando a esta sala, en el segundo piso, el presidente Aguilar con Reinaldo Merlo, el nuevo entrenador, muy sonriente, el presidente Aguilar acompañándolo. La expectativa es mucha porque, para graficar el cuadro de situación a ustedes, cuando aquí firmaron Gallardo y Salas, máximas figuras de River, había catorce cámaras de televisión, hoy hay dieciocho en un salón atestado de periodistas y reporteros gráficos, donde realmente no cabe un alfiler. Se calcula que son aproximadamente 150 los periodistas aquí reunidos. En esta presentación oficial del nuevo entrenador de River, después de lo que dijera Adrián, el triunfo de Banfield frente al equipo de Núñez, por goleada en el día de ayer. Señalando un poco sobre la historia de Merlo, digamos que dirigió a River en el segundo semestre de 1989, y que durante su mandato como entrenador metió a River en la liguilla de las Libertadores de América, una copa muy preciada para esta institución, para la cual tiene muchas dificultades. El aliento es permanente por su sobrenombre Mostaza, a lo largo del pasillo fue saludado, aplausos que se renuevan, y en instantes nada más estará comenzando esta conferencia de prensa, repito, presentación oficial del nuevo entrenador de River. Gracias a todos. A esto le van a decir la palabra el presidente, el presidente comandante José María Aguilar. Buenas tardes a todos. Gracias por venir, gracias por una asistencia tan masiva. Por suerte me toca hablar poco. Estamos frente a la presencia de alguien que no necesita de muchas presentaciones. A propósito de la renuncia de Leonardo Estrada y de su cuerpo técnico en la víspera, hoy en la mañana nos reunimos con el señor Merlo, después de algunas horas de reunión, hemos llegado a un buen acuerdo que seguramente va a significar el inicio de un vínculo contractual por un año. Obviamente, este tema fue conversado y convenido con el resto de la comisión directiva, mayoría y minoría, conversado telefónicamente, porque así los tiempos urgían, y bueno, finalmente podemos estar ante esta situación que obviamente nos llena de placer, porque uno de los apellidos más grandes de la historia vuelve a River. Así que desde acá la bienvenida a Leonardo Carlos Merlo, gracias Mostaza, y... y ojalá que esté todo bien. Bueno, bueno, ante todo, muy buenas tardes, este... y muchas gracias por... por este recibimiento, desde ya le estoy muy agradecido a River y... al presidente y a la comisión directiva que... pueda... que yo pueda volver a mi casa, eh... me siento... eh... muy contento y... y con muchas ganas de trabajar, este... porque... o sea, vuelvo a mi casa y me siento con muchas ganas de trabajar y bueno, espero llevar a River de vuelta al lugar que... que River se merece, ¿no? los primeros puestos. y estoy muy contento y bueno, estoy dispuesto a escucharlos si me quieren hacer alguna pregunta. ¿Merlo, acá también es el paso a paso? No, 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 tranquilidad, vamos a arrancar y vamos a tratar de arrancar bien. Estuviste aquí festejando el aniversario del título del 75, bueno, ¿cuáles son tus sensaciones? No te escuché bien, dale más fuerte. Digo, que estuviste hace poquito festejando el aniversario de... del título del 75, ¿cuáles son tus sensaciones ahora que vas a ser el técnico de River? Bueno, las sensaciones son de... Primero, muy orgulloso de estar acá, estoy muy contento, este... y bueno, darle lo mejor a River. Es... el objetivo nuestro del cuerpo técnico es... junto con los jugadores y los dirigentes, eh... darle lo mejor a River. Reinaldo, Sebastián Sur, de Radio Continental. Un segundo, por favor. Un segundo, por ejemplo, la pregunta, por favor. Está el micrófono acá, espera. Reinaldo, Sebastián Sur, de Radio Continental. Te quería preguntar, ¿qué significa, vos dijiste que volver a tu casa es un orgullo, después de 16 años, ¿qué sensaciones, qué vivencias sentís después de tantos años volver aquí, con qué desafío y con qué plantel te encontrás? Bueno, el desafío es el... es el más lindo que me puede pasar, ¿no? Volver a mi casa y... y bueno, estar en esta institución que para mí es la número uno del país y de América me siento muy contento y con muchas ganas de trabajar y llevar arriba a los primeros lugares. Se terminó la era del paso a paso, entonces. Bueno, y esta noche se va a juntar con el coco a comer un asado, si son íntimos, vacile y verlo, por supuesto, ahí, esas dos voces ahí hablando. Bueno, felicitaciones, vamos a la pausa. Ya volvemos con más noticias. Sentará en septiembre una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la construcción de papeleras. El presidente Néstor Kirchner ratificó su compromiso en defensa de la provincia. Un desastre. El temporal en Punta del Este causó daños por 18 millones de dólares. Las autoridades trabajan para restablecer el suministro de luz y teléfono. Pase millonario. El arquero Franco Costanzo dejará River para incorporarse al a la vez de España. La transferencia supera el millón de euros. Padilla ordenó la detención de dos policías que defendieron a un taxista impidiendo el robo de su vehículo. En el tiroteo que se produjo uno de los delincuentes resultó herido. El reino del revés. Y también una idea especial. Dos jóvenes cordobeses inventaron un novedoso vehículo para discapacitados que a diferencia de la clásica silla de ruedas les permite desplazarse a pie. En instantes en Tele 9 no se vaya. La desbruja se acaba en a 500 recién en la Akkari con el URSS a UNIER2 al 0.1 Gracias. Gracias. Fomada antiemorroidal manzán. Karina, Luciana, Sabrina, Geraldine, Felicitas, Pamela. ¿Querés ver más? Ténelas todas juntas en una edición exclusiva. Las 50 chicas más sexys del año están en Hombre. Especial Hall of Fame 2005. Y un super póster tamaño natural con las diosas Luciana y Felicitas. Hombre especial ya está en los kioscos. ¡Hola, mi amor! ¿Te traje una sorpresa? ¿Te traje el nuevo flow con chips de chocolate? Es un nuevo flow de alciruela. ¡Mmm, qué rico! No es casualidad que los nuevos flows sean tan ricos. ¡Probalos! Cecilia defiende el lugar de Tito. Vos no tenés nada que hacer en la casa de Tito, ¿sabés? Cuando Tito se entera, se va a poner furioso, Emilia. Cecilia, te recuerdo que es mi familia también. Vení a estar haciendo eso, además cumpliendo con mis deberes. No me digas, mirá el verso que me estás metiendo. Es una cosa que no se puede creer, ¿eh? No, eso no es un verso, un verso grande. Se dedica a ver así a Lorca. Y una nueva secretaria llega a la empresa. Me encanta esta chica. No sé a vos, después... A mí también. ¿Sí? ¿Se va? Los Roldán, diversión asegurada. Este lunes a las ocho y media de la noche por Canal 9, donde vos estás. Calzado Ombú. Paso a paso con el campo y la industria. Ombú. Tecnología, innovación y calidad. Calzado Ombú. Seguridad todos los días. ¡Che, papita! Me cansé de estar acá. ¡Hagamos algo nuevo, divertido, original! Carachitos Snacks. Procesados y envasados con tecnología de última generación. Ricos y originales para que vos disfrutes del mejor sabor en papas fritas. Carachitos. Más calidad, más argentino. Esto sí que es bueno. Proba Ame. Calidad 5 Hispanos. Ya apareció el libro que te va a cambiar la vida. Cuentos para el cultivo del alma. Apasionante selección de historias C en Sufis y enseñanzas que te acompañarán para siempre. Cinco pesos con noventa en todos los kioscos del país. ¡Qué rico un té calentito! ¿Qué marca es? ¿Cripp? ¿Qué significará Cripp? Es una ciudad de Inglaterra. No, es un tipo de té de la India. No, mi amor. No, no. Te apuesto que es lo que yo digo. Me da caído el teléfono. A ver. A ver, llamá. Dale, hazme cuadras. ¿Quiere té? No, no pasa. ¿Quiere sea comunicado con té Cripp? Si quiere enviar un par... Eh, mire. Quería saber qué significa Cripp. Muchas gracias. Ah, mirá qué interesante. Gracias, eh. Hasta luego. ¿Y? Qué chico, diga lo que yo decía. ¿Qué? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Eh? Cripp, Cripp, papá, Cripp. Cripp es la diferencia entre tomar té por costumbre o tomarlo por gusto. Cuando alguien muere, su cuerpo guarda un secreto que los forenses deben descubrir. Llega un programa periodístico sobre casos reales que te va a impactar. Vas a investigar con ellos. Vas a descubrir la verdad. Forenses. Cuerpos que hablan. Muy pronto por Canal 9. Donde vos estás. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. La vida cambia demasiado rápido. ¿Necesitas comprar un auto, cambiar de casa o de trabajo? Encontra en La Nación toda la información y los mejores avisos clasificados. Los viernes en el suplemento al volante. Los sábados en propiedades. Y los domingos en empleos. Clasificados La Nación. Funcionan. Para vivir en una ciudad segura, aplicamos y mejoramos los mecanismos de control. Pero es necesario que todos respetemos y hagamos respetar las normas. Si en algún lugar no se cumplen las normas de seguridad, avisanos. La nota que le vamos a presentar ahora es sin lugar a dudas al reino del revés. Porque el juez Juan María Ramos Padilla arrestó a dos policías que defendieron a un taxista que había sido asaltado. Estos suboficiales que se tirotearon con los delincuentes hoy están presos en un penal de Marcos Paz. Hablamos con sus familiares. El pasado 22 de agosto en la esquina de Carlos Calvo al 2200, dos policías se enfrentaron con dos delincuentes, quienes habían robado el auto de un taxista. Uno de los delincuentes murió y el otro fue detenido. Los hechos estaban claros. Hay un delincuente detenido. Ellos detuvieron un delincuente. Lo que pasa es que el otro estaba armado, el otro es el que el enfrentamiento fue con el otro, al otro lo detuvieron. El otro declaró, dijo que la arma era robada, que el vehículo robaron, que ellos interceptaron al taxista, que le robaron el vehículo. La declaración está toda. Lo que pasa es que no sé qué le pasa a este juez. El juez Juan María Ramos Padilla tomó una controvertida decisión. Detuvo a los dos policías, convirtiendo sus vidas en una pesadilla. A Ricardo Zárate, de 45 años, y al cabo Leonardo Puccaresi, de 31, les fue denegada la excarcelación, quedando alojados en el penal de Marcos Paz. Mi hijo va a estar 10 días allá, si es por lo que él dice. 10 días, es un penal de máxima seguridad, ¿entendés eso? ¿Podés entender? Tanto el juez como el secretario no se hicieron presentes el 22 de agosto en el lugar del hecho. Por eso los vecinos, quienes fueron testigos aquella mañana, sienten indignación por esta polémica decisión. Me parece mal que detenga a los policías si los delincuentes estaban en el taxi. Hay que detener al delincuente, ¿no? Al que está operando con la justicia. Dos jóvenes cordobeses idearon un novedoso sistema para que los discapacitados puedan desplazarse sin depender de la silla de ruedas. Movilizarse en un entorno diseñado para personas que caminan resulta muy complicado para aquellos que se desplazan en silla de ruedas. Por eso, dos egresados de la carrera de diseño industrial de la Universidad Nacional de Córdoba basaron su tesis en la creación de un novedoso vehículo que les permite estar de pie. Este es un dispositivo de movilidad para personas discapacitadas que cuenta con la ventaja de que las personas pueden desplazarse de pie, al mismo tiempo que pueden adoptar otras posiciones. El Evo 5 está formado a partir de dos sistemas independientes. Un mecanismo de soporte que mantiene a la persona erguida y le permite cambiar de postura. Y una plataforma de desplazamiento que copia el terreno. Nosotros hemos hecho una previa investigación si existía este tipo de artefactos en el mercado. Y hay algunas sillas verticalizadoras, pero son para rehabilitación. O sea, son sillas que pueden erguir a la persona para hacer algún tipo de rehabilitación, pero no se pueden desplazar paradas. Con este dispositivo se logra una mejor integración con el resto de la sociedad y una calidad de vida superior. Quisimos darle justamente a estas personas la posibilidad de que puedan integrarse a la sociedad como todo el mundo lo hace, de pie. Tenemos información de último momento sobre los dos policías que habían sido arrestados por el juez Juan María Ramos Padilla. Estos policías que habían defendido a un taxista que había sido asaltado y nota que emitimos hace instantes aquí en Tele 9. El juez acaba de confirmar en diálogo con Radio 10 que liberó a estos dos policías que luego de conocido el resultado de la autopsia tomó esa decisión. Reiteramos entonces, fueron liberados los dos policías detenidos en el penal de Marcos Paz. Y recién le contábamos acerca de las consecuencias más importantes de la cuarta fecha del torneo de apertura. Pero por supuesto, desde lo estadístico, hay que destacar que son seis los punteros en este caso en el fútbol argentino, donde River y Racing cedieron terreno, subieron otros, entre ellos Boca Juniors, después de una convincente victoria frente al Instituto de Córdoba por 3 a 0. Junto a ello, todos los goles del torneo de apertura. 0-3, 0-3, 4-5-6. Y sí, seis punteros tiene el fútbol argentino. Boca, San Lorenzo, Independiente, Central, Banfield y Quilmes. El apertura está que arde, mi amigo. Boca trepó a la punta, derrotó 3 a 0 a Instituto. Palermo de volea hizo el primero. Cardoso con tiro bajo, el segundo. Y otra vez Martín Pescador clavó el tercero para los del Coco. Banfield es líder y llegó goleando a River 4 a 1. Gallardo marcó el 1 a 0 y Lujambio igualó. Fernández en contra, desniveló para el taladro. Lujambio, con un verdadero golazo, decretó el 3 a 1. Y otra vez, Josemir Lujambio cerró la cuenta en el sur. Independiente no pudo con argentinos. Terminaron 1 a 1. Cucineri en contra y frutos de penal, los goles en Avellaneda. San Lorenzo también igualó 1 a 1. Pero frente a Olimpo, la Bessi de cabeza. Y Costela, los goleadores en Bahía Blanca. Central, a puro gol, llegó arriba. Con los pibes y con una gran producción, goleó a Lanús 4 a 0 en Arroyito. Bien Quilmes, también es puntero. Le ganó Arsenal 3 a 1. Rizzo abrió el marcador para los cerveceros. Y González de penal empató. En el complemento, Choy González, en dos oportunidades, puso el 3 a 1 final. Y contemplemos que la próxima fecha se va a jugar desdoblada entre martes y miércoles. Porque el fin de semana juega la selección argentina. Y por supuesto, el partido más destacado es clásico y además estará en juego la punta. San Lorenzo estará recibiendo a Boca Juniors. Acto de campaña de frente para la victoria. Vamos a ver, vamos nuestro móvil. Allí está Cristina Fernández de Kirchner. Contra los que no querían dejar votar a los argentinos. Lucha dentro de mi propio partido. Me acuerdo todavía, los títulos eran la senadora rebelde o el gobernador díscolo allá en el sur. Ni rebelde ni díscolos. Con valores, principios y convicciones como tuvimos toda la vida. Valió la pena, valió la pena, en soledad, enfrentarnos a múltiples intereses. A algunos que me miraban y me decían, pobre, está bien, nunca va a lograr cambiar nada. Después de la publicación de Star, se viene un nuevo libro de Pamela Anderson. En este caso, el tema central es una vez más el sexo. Por supuesto que se promete cierto escándalo porque ella dice que va a revelar algunas intimidades. Recordemos que, a la vez que, como contó en Star, este que se llama Starstruck, cuenta ciertas cosas en ficción, en tono de ficción, pero otras con cierto tono autobiográfico. Cuando presentaba el primer libro de la saga, pocos imaginaban una segunda parte. Sus editores, seguro. La historia de una chica que llega a Hollywood con ansias de triunfo llegó a ser bestseller. Y a partir de allí, comenzó a gestarse la segunda parte que salió bajo el título de Starstruck, o estrella estrellada en español. En este nuevo intento de Pamela Anderson por quedar inmersa en el mundo de las letras, cuenta, como lo hizo en el primer caso, su propia vida. Y a diferencia de su primer libro, en este, además de haber detalles de sus íntimas relaciones con varios integrantes de la farándula local, desgana su vida junto al bateísta Tommy Lee. En el mejor momento de la pareja, Tommy y Pamela abonaron el escándalo público cuando rodaron una película de consumo interno que rápidamente llegó al circuito comercial. El argumento era muy simple. Solo sexo. Ahora, aquel éxito de taquilla en los videoclubes también tendrá su versión novela. Hay algo que ya está aclarado. El exesposo de la señorita Anderson, en el libro, se llama Jimmy Deed en lugar de Tommy Lee. Como para que nadie se sienta aludido. La novela comienza con una frase que promete temperatura. Con una ilustrada prosa, Pamela se pregunta, ¿por qué me duelen los pezones? Pero mientras espera, la rubia aún presenta carreras y también hace sus cuentas. La primera parte de su obra estuvo cuatro semanas en el tope de venta. Bastante menos de lo que parece haber durado aquel dolor de la incógnita inicial del libro. Menos mal que le cambió el nombre al ex marido. Vamos a la pausa y ya regresamos. Con más noticias. Mal tiempo. Las fuertes nevadas que afectan la zona de alta montaña en Mendoza obligaron a mantener cerrado el túnel internacional Cristo Redentor. En tanto, continúa la alerta meteorológico. Sin vuelo, Francia y Bélgica publicaron una lista negra de las líneas aéreas. Ambos gobiernos anunciaron los nombres de las empresas que tienen prohibido operar. Con esta medida, buscan dar confianza a los usuarios ante la sucesión de accidentes aeronáuticos. La vuelta. Ricky Martin regresa al ambiente artístico. El cantante puertorriqueño lanzará un nuevo disco en octubre denominado Vida. En instantes en Telenueve. Atención, padres. Aumenta la cantidad de chicos que toman dos o más medicamentos psiquiátricos. Un informe de Telenueve sobre esta creciente tendencia que preocupa a los profesionales de la medicina. En instantes en Telenueve. No se vaya. No se vaya. No se vaya. No se va. No se va. No se va. Un día iba. El otro no. Cuando mi intestino no funcionaba en forma regular. Me sentía incómoda. Hinchada. No sabía qué comer, y eso influía en mi estado de ánimo Hasta que descubrí Activia Activia, el único yogur con Acti Regularis que ayuda a que tu intestino se regularice y funcione como un reloj Nuevo Activia con Acti Regularis, te ayuda a regularizar por dentro y eso se nota por fuera A vos, que los acompañaste desde el primer día A vos, que querés que Tito encuentre por fin el amor de su vida Que todavía lo querés ver con yo O estás esperando que se juegue por Cecilia Preparate, vuelve Tito Y llegan momentos decisivos Comienza el principio del fin Los Roldán, te van a volver a enamorar De noche a viernes a las ocho y media de la noche por Canal 9 Donde vos estás Dentro de mí Amor, amor Te repito Quiero decir y de tantas cosas Y me confundo Con las tarjetas de crédito de Banco Francés Tenés un 15% de descuento en combustible Todos los domingos en todas las estaciones de servicio hasta fin de año Y la gente agradecida BBVA Banco Francés Nueva barra de cereal cerealitas De cereal y miel Banana y almendras Y manzana deliciosa Diferentes y muy crocantes Cerealitas, eleva tu día todos los días Para demostrarlo, instalamos detectores de mentiras Uy, qué lindo Uy, orejera Por eso, además de regalarte un cero kilómetro Te dejamos que digas el modelo que más te gusta Vení a YPF Elegí Pomada antiemorroidal manzana Refresca inmediatamente Elimina la picazón y el ardor Ahora también manzana plus con lidocaina Calma el dolor instantáneamente Pomada antiemorroidal manzana Tele 9 Toda la actualidad al instante Tecnología al servicio de la información Y todas las noticias del país y el mundo En sus cuatro ediciones diarias Dos ediciones los fines de semana Y móviles en vivo los 365 días del año Toda la realidad la ves en Tele 9 Porque la información no se detiene Por Canal 9 Donde vos estás Cada día tienes un momento especial Se volvieron los chicos Descúbrilo Nuevo Torrontés y Bonarda Los varitales de Termidor La artrosis Una enfermedad que produce dolor Y reduce la movilidad Glucocartiflex Actúa directamente atacando la causa Una toma diaria De Glucocartiflex Combate los dolores Y devuelve la movilidad perdida Glucocartiflex Es un medicamento Específico Para combatir la artrosis Calzado Ombú Paso a paso con el campo y la industria Ombú Tecnología, innovación y calidad Calzado Ombú Seguridad todos los días Ya apareció revista Cómo estar bien Colesterol Productos naturales y claves para combatirlo Gemoterapia El poder de las piedras Baños de inmersión Placer y salud Quiropraxia Cómo acomodar el cuerpo para sanar la mente Fumadores pasivos Cómo evitar el daño Cómo estar bien para estar muy bien Aeropuertos argentinos Si estás orgulloso Vamos bien Nos vamos a San Miguel Una marcha pidiendo justicia Allí está Pablo Fernández Adelante Pablo Tete muy buenas tardes Estamos en Perón y Balvin De la localidad bonaerense de San Miguel La novena marcha Pidiendo justicia y esclarecimiento Del homicidio de Sebastián Daniel Torras De 27 años Un joven que fue asesinado por una patota A la salida de una discoteca De esta localidad bonaerense Estamos con la mamá Con Clara Luego de nueve marchas Sin respuestas Sin respuesta Nada Esperando Bueno Que aparezca el Resultado de la pericia Y bueno Pero de los Que hicieron esto Con mi hijo No Todavía no Tenemos Nombres Pero bueno No apareció ninguno A declarar nada Por el asunto también De los paros De judiciales que hay Y eso Pero Recuerdo más claro Que tenga de Sebastián Hoy en la novena marcha El recuerdo más claro Que era un excelente hijo Era un excelente hijo Amigo de todos sus amigos Pero que lo querían Enormemente Y bueno Y que dio la vida Por un amigo Clara Muchísimas gracias Ustedes observan Todos los vecinos Amigos de Sebastián También Fotos de otros chicos Que también fueron Asesinados En esta En la zona Y que van a marchar Por la avenida Balvin Van a hacer un recorrido Y luego van a venir A esta plaza céntrica De San Miguel Volvemos a ustedes En estudios Gracias Pablo Fernández El próximo 23 de octubre Habrá elecciones legislativas En la República Argentina Por eso aquí En Tele 9 Hemos tomado La decisión De que cada uno De los candidatos A diputados O senadores nacionales Tenga la posibilidad De venir Y manifestar A toda la audiencia De Tele 9 Sus ideas Y sus propuestas Comenzamos hoy Por eso le damos La bienvenida ahora A Mauricio Macri Mauricio Bueno estoy acá Y soy candidato Porque alguien Se tiene que ocupar Del lugar donde vivimos Yo quiero defender La ciudad de Buenos Aires Y sus vecinos Para que la ciudad Vuelva a ser un lugar De orden De tranquilidad De alegría De oportunidad De trabajo Para todos Una ciudad segura Para eso necesitamos Diputados Activos Generosos Pero que defiendan La ciudad Para que tenga Su policía propia Acabemos con el flagelo De un robo Cada 5 minutos Para que nos ocupemos De nuestro puerto Del transporte Del medio ambiente Estamos gente En el Congreso Que defiende esas cosas A la vez que apoya Las cosas que el presidente Necesite para sacar El país adelante Lo que pensemos Que está bien Y que ayuda a crecer La Argentina ¿Usted sabe cuánto Es el presupuesto De la ciudad? Son 6 mil millones De pesos 25 millones De pesos Por día Para resolver Los problemas De esta ciudad Si Alcanzan Y sobran Para resolverlos Si los administramos Como usted Administra su casa Entonces yo le pido A aquellos que nos apoyaron En el 2003 Que nos vuelvan a apoyar Porque acá Empieza la reconstrucción De la forma De administrar esta ciudad Y aquellos que dudaron Que esta vez Nos den la oportunidad Señores La ciudad debe ser gestionada De otra manera Volveré los lunes En este lugar Que el canal Nos invita A hablar de propuestas No voy a entrar En esta locura De agresiones Vulgares Que nos sirven Para incitar Invitar a la gente A votar Algo diferente Y a entusiasmarse Con el futuro De la Argentina Nos vemos el lunes Que viene Hablando de propuestas Para recuperar Nuestra ciudad Y sacar nuestro país Adelante Gracias Hizo Macri Se entusiasmó Con Boca Anduvimos muy bien Anduvimos muy bien Y después encima Vimos a Lujambio Que hizo una maravilla Pero todo muy bien La verdad Es que fue un lindo partido Y Boca va consolidando Un buen equipo Muchas gracias Gracias Bueno maravilla Que tuvo sus consecuencias Porque en este momento Está asumiendo Reinaldo Carlos Merlo Como técnico de River Volvemos al Monumental Jorge Pizarro Muy amable Adrián 19.46 minutos Aquí está el entrenador El entrenador Formal de River Play La gentileza Que le vamos a pedir Reinaldo Merlo Estamos para Canal 9 en vivo Bueno En definitiva Un día de alegría Porque es volver a casa ¿No? Si Si bueno Yo acá nací Hice las inferiores Jugué en primera Estuve entrenador El 89 Así que Es como volver a mi casa Son amigos Son compinches Habitualmente se ven Pero Basile hoy es Boca Usted es River ¿Cómo imagina el próximo encuentro? El próximo café Bueno El café Primero La amistad nuestra No va a cambiar O sea Nada más nos va a distanciar Cuando juguemos en contra Bueno Dicen que en River Hay un poco de desorden Y que usted tendrá que acomodar las cosas Concretamente Habrá que ver Que pasa con Amel Y otros tantos Que por cuestiones personales Ya no estaban en River ¿Cómo imagina usted El plantel el primer día de entrenamiento? No, no, no Acá Yo tengo que pensar en el hoy Estoy contento Estoy con muchas ganas de trabajar Están todos Están todos Todos los jugadores arrancan de cero Y bueno Vamos a trabajar Con muchas ganas Estoy muy motivado Y tratar de llevar a River Al lugar que se merece En River hay elecciones a fin de año ¿Usted cómo imagina Si las cosas políticamente cambian? No No voy a hablar del tema de política ¿Y tu contrato es un año? Mi contrato por un año No voy a hablar de ningún tema político Muy amable Muchas gracias Mucha suerte Bueno Digamos que con Merlo se repite la historia Porque cuando él llegó a River en el 89 Justamente en el segundo semestre El presidente era Di Carlo Pierde las elecciones Y a partir de allí En aquella ocasión Merlo se va Hoy la historia es distinta La enorme expectativa que hay en River Por su vuelta Y por el triunfo en esta institución Digamos que el trabajo concreto Para el plantel completo de jugadores Será el próximo miércoles A las 9 y media En este estadio monumental Vivo directo Tele 9 Segunda edición Gracias Jorge Pizarro Y compartimos ahora Una experiencia digna de imitarse Mire cuál es la decisión Que tomaron estos dueños De un bar en Mendoza Tragos exóticos Atención personalizada Exquisitas tortas Y muy buena onda Estas son las características Del Tradibar Un local del centro de Mendoza Que es atendido por personas Con capacidades diferentes Ellos mismos elaboran los tragos Atienden la barra Sirven a nuestros invitados Este En un futuro también van a actuar Me gusta Porque quieres trabajar Me encanta Bueno contame a ver Qué es lo que te tocó hacer a vos Y hacer los cócteres Servir a los invitados Y después de pisa a cada uno También servirle Y bueno me gustó mucho La primera vez que lo hago Con mucha dedicación La empresa se ocupó De instruir a personas Con retardo mental Para que puedan realizar Las distintas actividades Que requiere la atención De un bar Me dice los cuadros Me dice los cuadros Me dice los Me dice la Bueno ¿Y con qué trabajaste? A ver los cuadros Por ejemplo Contanos A ver qué lo que hiciste Qué dibujo tienen esos cuadros Con pinturas Que le decimos con la Sulema Y lo trabajamos con los pinceles Lo trabajamos con las pinturas Y trabajamos todos De los que abajo hacemos Me gustó mucho porque mató a los chicos. Bueno, ¿y qué otra cosa te hubiese gustado hacer en el bar? Aparte de cocinar. Me gusta servir la mesa a toda la gente y a todos los presentes acá en el bar. Esta experiencia de integración fue un éxito total, tanto para los flamantes empleados como para los clientes del local. Ha sido fantástico. Desde los chicos les decimos, pero son todos grandes. Han vivido una experiencia, yo creo, inolvidable. La primera vez que viven esto como adultos, que son de nuestra sociedad. Toda la comunidad lo ha recibido con una gran alegría, así que eso ha sido muy positivo también para nosotros. ¿Y propina te dieron? No, 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 no pido propina. Qué mala gente, cómo le dieron propina, María. Ya va a llegar la propina, felicitaciones realmente. Que hacen este verdadero ejemplo para avanzar en la integración de las personas con discapacidades distintas. Vamos a una pausa, ya regresamos. Gracias. 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 A vos, que los acompañaste desde el primer día. A vos, que querés que Tito encuentre por fin el amor de su vida. Que todavía lo querés ver hoy hoy. O estás esperando que se mueve por Cecilia. Preparate. ¡Vuelve Tito! Y llegan momentos decisivos. Comienza el principio del fin. Los frontales. Te van a volver a enamorar. De lunes a viernes a las ocho y media de la noche por Canal 9, donde vos estás dentro de mí. ¡Hola, mi amor! ¿Te traje una sorpresa? ¿Qué me trajiste? Ay, qué casualidad. Te traje el nuevo Flow con chip de chocolate. Es un nuevo Flow Life Ciruela. ¡Mmm, qué rico! ¿No es casualidad que el nuevo Flow Light Ciruela y el nuevo Flow con chips de chocolate sean tan ricos? ¡Probalos! Apareció Revista Única, el régimen intensivo con el que Nazarena Vélez adelgazó ocho kilos en dos meses. Suplemento especial con los nuevos relatos de Jorge Ubucay. Dieta de la luna de septiembre. Descubra por qué los problemas hormonales pueden influir en su peso. Gane un lavarropas y un completo set de cacerolas. Y un nuevo concurso por 20 tratamientos Dieta Club. Revista Única. Si en la cama da vueltas y vueltas, pruebe con Buenas Noches. Un comprimido diario de Buenas Noches ayuda a conciliar el sueño y lograr un mejor descanso nocturno. No dee más vueltas. Para vivir buenos días, debe tener Buenas Noches. Marcelo ya le ganó a Ginobili. Y este lunes llega el primer campeonato de dobles. Marcelo desafía a los famosos por un auto cero kilómetro. ¿Vos crees que alguno le podrá ganar? Y además, llega desde todas partes del país un especial de folclore, un show internacional de magia, un ilusionismo increíble del Mago Emanuel. Y desde Las Vegas, el especial de circo que deslumbra al mundo. El único riesgo en conocer y pasar tus vacaciones en Salta es desear quedarte a vivir para siempre. Porque Salta la linda lo es por la variedad de sus paisajes, por el buen clima y sus sabores, por su rica historia, intactas tradiciones y la amabilidad de su gente, que la presenta sorprendente y radiante todo el año. Salta te espera. Salta la linda. Linda por naturaleza. Salta la linda. Diario Ámbito Financiero Diferente Una ciudad lloresta ¡Déjame hablar! Un tiempo sin justicia Tenemos amenazas todo el tiempo Es que hay gente que se hace rica a costa de otra Habría que hacer la denuncia ¿Qué querés vos? ¿Que te revienten a domicilio? No importa quién sea ¿Calibre? ¿Revisó los bolsillos de flores? ¿Te doy con los reyes la puta más? Un segundo puede separar la vida de la muerte ¿Qué haces, pibe? ¡Para! ¡Para! ¿Me escuchás? Decime dónde estás, papá ¿Estás, papá? ¿Dónde estás, papá? Ineseterios Mataron un tipo, caso penal ¿Entendés lo que significa eso? Diego Peretti Ayúdame, papá Que tengo que hacer Un disparo puede descubrir a un criminal Sentido Entreno Criminal Por Canal 9 Donde vos estás ¿Ya probaste el yogurísimo más rico? Con todas las bondades de los cereales Las fibras y la miel Mmm, es riquísimo No te lo podés perder Se agrava la crisis en el hospital Garrahan Porque los sindicalistas y los trabajadores no médicos Decidieron hoy hacer un nuevo paro de 48 horas El jueves y el viernes próximos En lo que va del año Ya van 29 días de paro Y en medio de todo este conflicto Historias como esta Mi nene tenía un turno para una biopsia muscular El 4 de abril Que se suspendió por falta de disponibilidad quirúrgica Y hasta ahora me han venido diciendo Que no habían turnos Que no se estaban dando Y ahora me dijeron para diciembre Pero no tengo fecha No hay fecha exacta Ella sabe lo que se sufre cuando un hijo está enfermo Porque sus dos chiquitos lo están Ambos padecen hipotonía muscular Y no pueden moverse por sus propios medios Nadine y sus memes Llegaron de Bariloche en abril pasado Y desde entonces Esperan un turno para una biopsia muscular En el hospital Garrahan Las sucesivas medidas de fuerza Postergaron el estudio Una y otra vez Miedo, no sé Miedo a que le pase algo a él Yo necesito la biopsia para Para saber qué es lo que tiene Porque yo no sé qué consecuencias le va a traer La enfermedad de él A Nadine le tocó protagonizar otra de las historias Que se escriben dentro del hospital Garrahan Ni los 1800 kilómetros que la separan de su casa Lograron modificar la frase que escucha desde abril Hay que esperar Hay que esperar, le dicen Esperar hasta diciembre Por lo menos Yo necesito saber qué es lo que siento Me da mucho miedo que le pase algo a él Porque no sé qué consecuencias puede llegar a traerlo Pero también vamos a dar muestras acabadas De que vamos a seguir la lucha Por eso la asamblea hoy votó un paro de 48 horas Para el día jueves y viernes Los paros seguirán La nueva medida será por 48 horas y comenzará el jueves El conflicto sigue empantanado Y cada vez parece más lejos de poder solucionarse ¿Cuál es el panorama ahora en el hospital Garrahan? Allí está Romina Lasman Adelante Romina Gracias Tete, muy buenas tardes Si ustedes lo decían hace minutos nada más Desde el mes de abril en que comenzó todo este conflicto Ya suman 29 días de paro Y por supuesto se le deberán sumar estos dos nuevos días Paro de 48 horas que se resolvió hoy esta tarde En asamblea general para el día jueves y viernes Comenzará el jueves a las 7 de la mañana Y finalizará el sábado a la misma hora Además recordemos que el personal no médico del hospital Garrahan Este viernes asistirá a una marcha junto a otros sectores Y también sectores piqueteros Y para el día 16 de septiembre realizarán la jornada federal de lucha Que abarcará diferentes sectores de salud Por otro lado debemos recordarles que en estos 29 días de paro No se garantizaron las guardias mínimas Si no hubiese sido por el personal médico del hospital Garrahan Que tuvo que reemplazar justamente a todas aquellas personas Que tenían que estar en sus puestos De hecho el Consejo de Administración Tuvo que contratar más personal En este caso enfermeros Muchos de ellos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Y recordemos también que el jueves pasado Hubo que erradicar varias denuncias por agresión Ya que 3 de los 6 enfermeros que estaban trabajando ese día Fueron agredidos justamente por todas aquellas personas Que estaban haciendo huelga Hoy cuando se conoció temprano la decisión De este paro nuevo de 48 horas El Consejo de Administración estuvo reunido durante varias horas Pero hasta el momento no ha querido hablar con la prensa Gracias Romina Lachman Ayer en Montegrande se vivieron 10 horas de terror De muerte, de angustia y de tensión Cuando un peligroso delincuente tomó como rehenes a un padre y un hijo Todo terminó cuando el grupo Halcón Ingresó por asalto a la vivienda y redujo al peligroso delincuente Trataba de mantenerme en calma Supongo que para que no se ponga peor O sea, yo hago lo que el chabón decía y punto Decía vení por acá, yo iba por allá, hace esto, hace esto Yo lo hacía ¿Se maltrató en algún momento? No, la verdad que no Pero igual, es horrible Es horrible, pero bueno O sea, ya está Yo colaboraba, o sea, supongo que no pasó nada porque yo colaboraba O sea, porque Como si no colaboraba por ahí Se podrían poner peor las cosas Así que En un informe elaborado en los Estados Unidos Se llegó a la conclusión que son cada vez más los chicos Que toman medicamentos psiquiátricos Esta tendencia preocupa muchísimo a los especialistas Por los efectos secundarios de esta medicación Son chicos, pero consumen medicación psiquiátrica Antidepresivos y a veces hasta pastillas para dormir Tras concluir que no solo en Estados Unidos Sino en otras partes del mundo son cada vez más los chicos medicados con psicofármacos La Academia Americana de Psiquiatría para Chicos y Adolescentes Hizo una advertencia en este sentido Lo preocupante no es que los chicos reciban medicación para tratar algún desorden psiquiátrico Sino que para controlar los efectos secundarios de un remedio Terminan tomando más de un medicamento a la vez Este es el dilema entre el útil y el mal uso del útil Es decir, los autos son utilísimos Los accidentes de tránsito son un desastre Consecuencia de un mal uso de los autos Por exceso de velocidad Los medicamentos son utilísimos Y realmente es una bendición que los laboratorios Trabajen, inviertan y demás en conseguir esto El mal uso significa desconocer los efectos adversos que lo tienen Mezclar esto que usted decía de referir a una medicación Y luego compensar con otra Si no es que se ha dado con la primera con la medicación adecuada Y entender claramente que los pacientes deben ser seguidos muy muy de cerca Porque otra vez son muy útiles pero no son totalmente inocuos Es decir, no estoy tomando agua Una medicación adecuada suministrada por un profesional especializado No debería generar preocupación En este punto es donde se hace hincapié El uso de medicación psiquiátrica siempre Pero más aún en un chico Debe ser parte de un tratamiento integrado Y los números se acaban de conocer hace minutos Julio contra julio Julio de este año Contra julio del año pasado La venta en los supermercados subió 8% También julio contra julio En shopping 16% más Este julio con respecto a julio del año pasado Inflación de este mes de agosto Falta componer lo que pasa en la última semana Pero le está dando el 0,5% La preocupación es seguir los alimentos Especialmente la carne y los lácteos La otra preocupación es algo que parece que no tiene solución Las prepagas Dos millones y medio de personas están anotados en las prepagas Las prepagas están anunciando aumentos Para dentro de 60, 90 días Del 10, 15 y hasta el 20% las cuotas Claro, salió Sandra González Adecuá y Patricia Baca Narvaja De defensa del consumidor Es decir, es sospechoso Es sospechoso que todas hayan anunciado el aumento al mismo tiempo Las prepagas dijeron Acabamos de aumentar los salarios a médicos, cirujanos, enfermeras Aumentaron los costos Y a todas les aumentaron los costos Por lo tanto, dicen Acá está justificado el aumento Ese aumento podrá parar 30, 60, 90 días Ese aumento hoy es inevitable El Papa Benedicto XVI habría tomado la decisión De no ordenar a homosexuales como sacerdotes de la Iglesia Católica La idea del Vaticano, según la prensa británica Que publica esta información Es evitar nuevos escándalos Joseph Ratzinger enfrenta un tema controvertido Según el diario británico The Observer El Vaticano habría diseñado una instrucción religiosa Para prevenir que los homosexuales Puedan ser sacerdotes En estos momentos El Papa analiza el documento Que fue producido por la Congregación para la Educación Católica Y los seminarios El diario inglés sostiene que el texto expresa Que los homosexuales No deben ser autorizados para ingresar al seminario Hasta ahora Teniendo en cuenta el voto de celibato La orientación sexual no era un tema de preocupación El documento ya pasó por tres borradores Pero se espera mucha cautela por parte de la Iglesia Al definir si lo publica o no Considerando su posible controversia Mañana muy accidentada en Buenos Aires Por las condiciones del tiempo En cuatro horas hubo tres choques y siete heridos La intensa llovizna de la mañana Y el apuro por llegar Le jugaron una mala pasada A los conductores de estos dos Volkswagen Ambos chocaron a las cinco de la mañana En Juan B. Justo al 8300 El impacto fue tan violento Que inutilizó ambos vehículos Tanto el conductor del polo como el del senda Subrieron heridas Y debieron ser trasladados al hospital de Les Arfiel Vamos a ver ahora Y a compartir con todos ustedes Una historia que tiene que ver con el deporte Es un piloto ejemplar Sobre si es Damiani Y sepa por qué Mire lo que hizo La frenada Estiramos los dos el frenaje Y bueno Los autos se tocan involuntariamente Y mi auto queda mejor Mejor posicionado Agarro la recta Me faltaban 30, 40 metros Para la grilla de llegada Y lo veo que viene detrás mío Y consideré que Que lo había tocado mal Digamos la curva anterior Y bueno Frené y lo dejé pasar En ese momento Creo que las cosas salen por instinto Después viene todo el pensamiento De cómo fue la acción En ese momento Uno actúa instintivamente Calculó que fueron décimas de segundo Porque pasó de la curva A los 50 metros A los 100 metros estaba la llegada Y yo lo dejé pasar a los 50 metros Así que Es muy instintivo todo lo que pasa Después uno empieza a pensar todo lo que hizo Me emocionó el gesto de él Arriba del auto Cuando ve que lo dejo pasar Me empieza a aplaudir Sentí una alegría muy grande Y una tranquilidad Y después que bajamos de los autos Nos pusimos a charlar Y bueno Me lo agradeció Y bueno Yo le expliqué que consideraba Que no era justo el toque Y por eso lo había dejado pasar Y uno no es en el deporte Como no es en la vida Así que Uno debería manejarse En toda su vida igual Y después de obtener la punta Del campeonato Apertura en Argentina Ganándole el instituto Por 3 a 0 Boca Juniors estuvo Esta mañana En el aeropuerto internacional De Seiza ¿Por qué? Porque dejó rumbo a Colombia A la ciudad de Manizales Se viene la revancha De la Recopa Sudamericana Frente a Luz de Caldas Recordemos que ganó 3 a 1 Aquí en Buenos Aires Perdiendo por la mínima Sigue en carrera Su gran objetivo Ganar el torneo sudamericano Es un partido importante Que va a determinar una copa Y bueno Nos vamos a jugar como una final Sabiendo de que tenemos una ventaja Pero bueno Hay que pensar que Falta 90 minutos Y bueno Ojalá podamos mantener La ventaja que tenemos Podemos tener que haber podido A lo mejor marcar una diferencia mayor En el desarrollo del primer tiempo Vamos a ganar Pero la ventaja también Existe Y bueno Ojalá que allá vamos Vamos a ir a pensar Que estamos 0-0 Para entrar Metidos en el partido Y sabiendo que va a ser difícil ¿Y en realidad el hecho De que Boca Estar perdiendo por un gol Se trae la Recopa a la Argentina? La tranquilidad que tenemos Que tenemos un buen equipo Y sabemos de que De que De que hay buenos jugadores Y bueno Ojalá que podamos Mantener eso Bueno Dentro de la cancha Y vamos a hacer un buen partido A propósito de la final La condición del técnico de once caldos Carlos Valencia Era por demás inestable Estaba muy próximo a su renuncia Después del empate El último fin de semana 3-3 En el torneo colombiano de fútbol Los dirigentes estaban tratando Retenerlo Por lo menos para este partido Y recordemos que en Boca No habría cambios Respecto del equipo Que jugó en Buenos Aires La primera final Y se supo Madonna cree que sus canciones Son muy buenas Pero por las dudas Ella toma sus recaudos La reina del pop Antes de sacar su último disco Que se llama Confesiones en la pista de baile Probó las canciones Sin decir que era ella De hecho era solo la pista Sin la voz de Madonna En distintas discotecas del mundo Para ver la reacción de la gente Es así que por ejemplo Ya fue escuchado Este trabajo En Liverpool En Ibiza También en Londres Y en París Es un éxito indiscutido Sin embargo Antes de sacar su disco Madonna probó sus canciones En secreto Los temas Que no tenían La voz de la cantante Fueron tocados En locales de Liverpool Londres Ibiza y París En junio Sin que nadie supiera Que pertenecían a Madonna Las reacciones de la gente Fueron filmadas Y utilizadas por sus agentes Para decidir Cuáles quedarían En su nuevo Y décimo álbum Confessions On a Dance Floor Stuart Price El disc jockey Y productor Que colabora con Madonna En el disco Hizo estas revelaciones Al diario The Sunday Telegraph A donde iba Llevaba temas instrumentales De Madonna Y hacíamos un test En los clubes Uno puede trabajar 12 horas en un tema Pero a los 10 segundos De ponerlo en una discoteca Sabe si funciona o no Dijo el disc jockey Que no pidió permiso Para pasar las canciones En el mundo de la música La noticia generó polémica Algunas revistas musicales Dijeron que La investigación secreta De la cantante Y actriz estadounidense Demuestra que le falta Confianza en ella misma Nos vamos al hospital italiano Allí está internado Ismael Un bebito de 11 meses Que aguarda Por un nuevo trasplante De hígado Gaby Sagordo ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal DT? Buenas tardes Y la familia de Ismael Está desesperada Porque los días pasan El donante no aparece Y esto agrava La situación de Ismael Acá distante Estamos con su papá ¿Cómo está él en este momento? No, es Sigue con el cuadro Está bien cambiado Está delicado Está grave ¿Qué le dicen los médicos? No, los médicos no tienen pronósticos Dicen que Bueno, no pueden decir nada Porque el estado en el que está El de enfermedad En cualquier momento puede pasar A un estado en el que ya después Ya no se puede trasplantar Y bueno, ya no hay retorno ¿Cómo lo ven ustedes a él? ¿Tiene fuerza? ¿Sigue luchando? Eso es lo único que nos alienta A seguir, ¿no? La fuerza que nosotros vemos Como si algo iluminara Y le diera esa energía Que, digamos No sé si hubiera otra persona Que tendría tanta energía Y le luchara tanto ¿Verdad? Nosotros vemos en la personita de él Las ganas que él tiene El amor que él expresa Cada vez que te mira ¿No? Buscando, pidiéndote auxilio Pidiéndote Que no lo abandones ¿No? Te das cuenta de que él Él La sigue luchando Y que la sigamos luchando con él ¿Cuál es el mensaje para la gente Que esté en condiciones De efectuar esta donación? Que tienen que tener conciencia En donar órganos Porque ese ser querido Que se pierde Sigue viviendo En ese ser chiquito Que está luchando por su vida Que tiene 11 meses Y hace 11 meses Que lucha por vivir Por su padre Y por él mismo Cuando mira con esos ojos Tan lindos que tiene Pidiendo ayuda Y pidiéndole a la mamá Y al papá Que quiere vivir para ello Muchísimas gracias Hay que tener en cuenta Que Ismael es muy chiquito Tiene solo 11 meses Hace 10 días Él recibió Un trasplante hepático Pero lo rechazó Y ahora necesita con urgencia Una nueva donación Esta vez de un donante Cadavérico Hay que tener en cuenta también Que la situación se agrava Día a día Y que es necesario Que cuanto antes Aparezca ese órgano Ustedes Estaremos con toda esperanza Gracias Gabriela Sagordo Brutalidades sin límites En la ciudad de Mar del Plata Porque allí apareció Un caballo carneado Su dueño asegura Que fue sacrificado Por delincuentes Pero que no lo hicieron Por hambre Y para comerlo Sino simplemente Por maldad Estos caballos Son la alegría De miles de chicos Que viven en Mar del Plata O pasan allí Sus vacaciones Y Sandunga También lo era Hasta que lo mataron Lo tenía para pasear Los chicos En el Parque Camé Ayer estuvo paseando Las criaturas Ayer justamente A las 7 de la tarde Lo solté yo ahí En ese potrero A Sandunga Lo sacaron del potrero Y lo sacrificaron A los golpes Después lo carnearon Aunque es poco Lo que se llevaron Parece que es un tema De gente De mal vivir Que dentro de este tema Tiene que ver La bebida Y la droga Y entonces después Así como sacan Un caballo del potrero Golpean una puerta Y si hay una anciana Un ancianito Lo matan Para sacarle La carne que tiene En la heladera Yo no creo Que sea por Por hambre Que sea un problema Social Es un problema Social Pero no de necesidad Es un problema social De desculturización De delincuencia A Ramón Coria Ya le mataron Otros caballos Por eso Para él Y para los chicos Es demasiado Lo que ha perdido No me interesa Si quiere Le doy un número Pero no me interesa El daño económico 1300 pesos 1200 1500 Los animales No son como No son como Los vehículos Que de acuerdo Al modelo Y al estado Es la cotización De la unidad Los animales De acuerdo A la cualidad Propia De cada animal Tiene su valor Encontraron Los restos De una de las dos Monjas francesas Desaparecidas Durante la dictadura Militar Fue secuestrada En el año 1977 En una iglesia De La Matanza Y luego trasladada A la ciudad De la La Matanza De la Matanza Capac hakk De la la Matanza L Joy Mirar Gracias. 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 Las autopistas que rodean Nueva Orleans estuvieron atascadas durante horas ya que las autoridades obligaron a sus habitantes a evacuar a la ciudad temiendo lo peor. Nueva Orleans es uno de los polos culturales del país por su música, sus carnavales y su arquitectura. La ciudad quedó vacía, pero el ojo del huracán no llegó hasta ahí, sino que pasó a 65 kilómetros al sur. El Super Dome de Luisiana, su estadio más famoso, refugia a casi 9000 personas. Partes de su tejado se desprendieron, problema que llevó al traslado de la gente hacia otros recintos. El domingo, mientras pasaba por el Golfo de México, Katrina era un huracán de categoría 5. Este lunes bajó a 4, pero sigue siendo peligroso y ya causó pérdidas millonarias. Además de los daños materiales, Katrina afectó también el precio del petróleo. El valor del barril alcanzó una cifra récord y Estados Unidos no descarta utilizar sus reservas estratégicas. Los próximos días serán difíciles para Ohio, Mississippi, el Valle de Tennessee y para el Golfo de México. Más lluvias, más vientos y más destrucción. Más lluvias, más vientos y más destrucción. La tormenta ocasionó un extensivo daño en la ciudad de Nueva Orleans y severo daño en las áreas costeras del estado de Mississippi. También se informa de fuertes inundaciones en Biloxi y Gulfport, Mississippi. Cientos de miles de personas en toda la región azotada por el huracán se hallan sin servicio eléctrico. El Departamento de Energía dice que Washington está preparado para utilizar el abastecimiento de petróleo de emergencia para ayudar a los productores y refinerías dañadas por el paso del huracán Katrina. Preocupaciones por el posible daño a la infraestructura de producción energética ha precipitado un aumento en el precio del crudo. Una acción similar fue activada el año pasado después que un huracán interrumpió la producción de petróleo en el Golfo. Miguel Ángel Rivera para La Voz de América. Y la selección argentina ya está clasificada para el próximo campeonato del mundo, pero hay que seguir jugando las eliminatorias sudamericanas. Para este fin de semana se viene la decimosexta fecha. Argentina juega en Asunción frente a Paraguay y van arribando todos los jugadores convocados por José Pekerman. Delantero hay muchos, muy importante, de gran nivel y estar convocado la verdad que es una satisfacción y un orgullo grande, así que esperemos aprovecharlo y disfrutarlo más que nada. Ya están clasificados, ¿se pueden relajar? No, creo que no. Creo que estos partidos también sirven para financiar el equipo, para encontrar una base y bueno, para mirar el mundial con mucha perspectiva. Después del partido con Hungría, que hoy vuelva a estar, creo que es una señal de confianza, y que por ahí, en el partido con Hungría, he aprovechado un poco la posibilidad que me ha dado José, así que espero aprovecharla nuevamente con Paraguay. Me toque o no, o me toque jugar, o me toque jugar cinco minutos, estar acá ya es importante. Allí escuchábamos a Alessandro López, Facundo Quiroga y Andrés D'Alessandro, un hombre que cada vez juega más adelantado en la cancha y el último fin de semana convirtió un golazo para la victoria de su equipo, el Wolfsburg o Alemán, ante el Bayern Leverkusen y podría repetir la posición para el partido frente a Paraguay. En Rosario abrió la inscripción para la Escuela de Cadetes de Policía, y parece ser que en esa ciudad todos quieren pertenecer a esa fuerza de seguridad. La mayoría de los jóvenes santafesinos quiere ser policía. Eso al menos quedó demostrado con la enorme convocatoria para ingresar a la Escuela de Cadetes con sede en Rosario. Se anotó alrededor de 1500 personas, todos oriundos de la provincia de Santa Fe, o de los diferentes sectores y diferentes departamentos. Se realizó ya un examen médico psicológico, por la cual ahí se reduce alrededor de un 10% de la gente que se anotó en condiciones. Y hoy están rindiendo los varones del examen intelectual y de educación física. Pero los jóvenes de ambos sexos se encontraron con que el cupo era de apenas 176 aspirantes. Se trata sobre lengua, castellano, geografía, historia, y es múltiple choi. ¿Te preparaste para el examen? Sí, bastante. ¿Por qué llegas acá? ¿Por una falta de trabajo o por vocación, por ganas? Ambas, ambas. Me gusta, me gustaría ser policía, qué sé yo. Tengo carácter para hacerlo. Así que bueno, espero que me vaya bien, no sé. Somos muchos y las posibilidades por ahí son muy pocas. Si bien algunos consideran que para ser policía debe haber vocación de servicio, para otros representa sobre todo una salida laboral. Me he propuesto una meta en mi vida, que es tratar de mejorar la calidad de vida de los demás y la mía también. Por vocación, o sea. Por vocación, exactamente. Él quería ser famoso y finalmente lo logró. Se supo ahora que antes de convertirse en el famoso hombre del piano, el joven alemán intentó tomar contacto con muchísimas estrellas. Andreas Grassl, el misterioso hombre del piano y que resultó ser un gran fraude, aspiraba a ser millonario y le había enviado cartas al cantante Robbie Williams para que lo ayudara a ser famoso. Durante cuatro meses, desde que fue encontrado deambulando en la costa del condado de Kent, hasta su internación, el joven de 20 años no pronunció una sola palabra y se limitó a dibujar un piano. Ahora se supo que es oriundo de un pequeño pueblo de la provincia alemana de Baviera, hijo de granjeros y que es un homosexual solitario con trastornos mentales. El hombre del piano también le envió cartas a Bill Gates, el magnate de la informática, para que lo ayudara a ganar plata y para ser famoso. En el 2000, Andreas Grassl escribía en un diario local de Prostdorf y sus columnas evidenciaban su obsesión por la popularidad. La prensa sensacionalista británica le acaba de ofrecer 75.000 euros por una nota exclusiva, pero el hombre del piano, tal vez envidioso de Luciana Salazar, ahora quiere conocer personalmente a Robbie Williams. El viejo personaje de circo, el hombre bala, fue reivindicado por un americano que presten ustedes atención a lo que hizo allí en la frontera entre México y Estados Unidos. Este es el primer hombre bala del mundo disparado por encima de un cruce fronterizo internacional. David Smith fue expulsado por un camión por encima de la frontera entre Tijuana, México y San Diego. Viajó así unos 45 metros sobre una valla de postes negros de metal, a unos 6 metros de altura. Smith es un acróbata profesional estadounidense, que tiene el récord mundial de la mayor distancia recorrida por una bala humana. En un intento por salvaguardar lo mejor posible las formalidades de pasar de un país al otro, Smith se llevó el pasaporte en la mano y lo mostró mientras hurcaba desde el espacio aéreo mexicano hacia el estadounidense. El evento es parte de una serie de actos culturales que está realizando la red de artistas Inside entre ambas poblaciones. Y ayer domingo todos estuvimos pendientes durante varias horas de la toma de rehenes en Monte Grande. Muchísima atención, un muerto y también, bueno, finalmente la entrega del delincuente. Vamos a ver ahora entonces, un día después, ya cuando todo está más calmado, cuáles son las reflexiones. La pesadilla de 10 horas empezó a las 13 en esta carnicería. Tres ladrones robaron unos 3.000 pesos y al escapar, un vecino llamó al 911. El más joven del delincuente fue atrapado, pero el jefe de la banda y su novia se atrincheraron en una casa y tomaron de rehenes a un matrimonio y a suyo. Yo colaboraba, o sea, supongo que no pasó nada porque yo colaboraba. Enrique Luna, libre desde hace un año, después de pasar 19 en el penal de Olmos por robo y homicidio, exigió entonces un helicóptero para escapar. Cada vez que alguno de los 200 policías que lo rodeaba se acercaba a la vivienda, él empezaba a disparar. Así con una pistola 9 milímetros dio en el pecho de un vecino de 54 años, quien murió sin llegar a recibir atención. Ernesto Castillo era herrero y padre de tres hijos. Luna pidió que le devolvieran la mochila que su novia había perdido en la huida porque allí tenía drogas. Después liberó sucesivamente a dos de los rehenes e hizo salir a su cómplice. En ese momento robó una escopeta de la policía y se dedicó a mirar televisión y a apuntar a su víctima. Para mí estaba normal, sabía exactamente lo que hacía. A las 22.30, cuando le acercaron al delincuente los cigarrillos que también había exigido, irrumpió el grupo al cómplice. Arrojando granadas de fósforo, en la confusión de ruido y luces, logró capturar a Luna. La posición de la persona que finalmente fue detenida e ilesa amenazó con salir a los tiros y no deponía su actitud. Pero por suerte, el actuar profesional de la policía determinó en su detención la liberación del último rehen que tenía privada de su libertad. Sano y salvo. Todos por suerte están sanos y salvos. Hoy iniciamos esta edición de Tele9 mostrándoles a todos ustedes fotografías del segundo sospechoso identificado de haber participado en el robo a las cajas de seguridad del Banco Nación. Son cinco fotografías de esta persona que difundió la justicia para poder llevar adelante la orden de captura nacional e internacional. Aquí en el informe. Esta es la cara que faltaba. La de Honorio Carlos Martínez Ruiz, buscado por ser uno de los dos ladrones que dieron el golpe contra las cajas de seguridad del Banco Nación. El juez Norberto Ollarbide emitió una orden de captura nacional e internacional contra este sospechoso, quien porta un documento falso en el que se identifica como Raúl Alfredo Rebainera. La justicia tiene acreditada su verdadera identidad. Honorio Carlos Martínez Ruiz, DNI 5.262.465. Según los investigadores, se trata de un ex agente de inteligencia a quien estuvieron a punto de atrapar en varias oportunidades, pero el sospechoso se escapó una y otra vez. En esos allanamientos se secuestraron fotografías familiares de Martínez Ruiz. La comparación que los expertos hicieron entre las fotos y las imágenes del video de seguridad del Banco Nación, permitirían comprobar que se trata del segundo ladrón, el que se muestra siempre de perfil y de espaldas a la cámara. Hasta ahora la justicia solo había identificado y detenido a José María Aguilera. El hombre de la barba candado cayó después de que el juez Ollarbide difundiera esta filmación. El juez apuesta ahora a que la difusión de estas imágenes sirvan para que el agente denuncie al otro autor material del saqueo a la casa central del Banco Nación. En los Estados Unidos apareció una complicación extra en este momento, que es el recorrido del huracán Katrina. Está ingresando por New Orleans y, bueno, se espera que vaya a la zona de Mississippi y de Minnesota, donde hay mucha producción, no solamente de maíz, sino también de soja. Va a ocasionar muchas precipitaciones y ya se habla de campos anegados, lógicamente. Primero fue la seca, ahora es el exceso de agua, y todo esto va a complicar mucho la evolución de los cultivos en los Estados Unidos, por eso debemos esperar qué va a pasar con los mercados granarios. Entendemos que la tendencia de precios será hacia arriba. Ustedes. Compartimos ahora un concurso de belleza muy particular. No solo las personas vamos a la peluquería, los gatos también. Estos animalitos participaron de un verdadero concurso de belleza, con el sentido de acumular puntos para la final internacional que se realizará en Estados Unidos. Por eso sus dueños se esmeraron para que se vieran perfectos. Lo que se hace es, primero acomodar el pelo hacia como el pelo cae, ¿no? Luego, una vez que lo tenemos todo peinado hacia abajo, hacemos lo que las mujeres hacen también, brushing, que es levantarse el pelo, ¿entendés? Para darle volumen. Exactamente, porque ellos justamente tienen que demostrar el largo de su pelo y mostrarse como una pelotita, ¿no? Del certamen formaron parte tres jueces internacionales y tres argentinos, quienes debieron examinar a más de 100 gatos de 30 razas diferentes. Es básicamente un concurso de belleza, de la misma manera que cuando se elige una Miss, esto es lo mismo, con la diferencia que cada raza tiene un estándar escrito, y lo que evaluamos nosotros es, de los gatos presentes, quién es más parecido, más similar al estándar que hay escrito para esa raza. Gatos de pelo corto y de pelo largo, gatos pelados, y también los clásicos meninos comunes, se reunieron para mostrar con orgullo sus figuras. Animales para todos los gustos, en un certamen, rigurosamente preparado para sortear todas las exigencias. Bueno, vamos a ver el pronóstico, qué pasará con el tiempo. A ver, para mañana martes una mínima de 5 grados y una máxima de 13, algo nublado. El día miércoles nublado, la mínima será de 4 y la máxima de 11 grados. Para el jueves algo de lluvia con una mínima de 6 y una máxima de 11. Bueno, abrigaditos toda la semana, entonces. Hasta mañana, muchas gracias. Chao, hasta mañana, que la pasen muy bien. Chao. La quinta. Un rato. Chao. Chao. Chao.